Ya sean carreteras de la red vial nacional o departamental, siempre está la posibilidad de encontrar dificultades para transitar, ya sea por falta de mantenimiento de las vías, mala señalización u obstáculos varios. Por eso te presentamos 10 consejos para circular en carretera. Asegúrate del estado de tu vehículo. Al menos 15 días antes de viajar, revisa frenos, luces, neumáticos y otros elementos de seguridad, ojalá en un taller mecánico. Descansa lo suficiente antes de conducir. En carretera necesitas tus sentidos al 100, para estar atento al volante, al camino y al panel del auto. El buen dormir aportará tu percepción y reflejos. Respeta las señales de tránsito y los límites de velocidad. Las señales de tránsito advertirán sobre cualquier situación más adelante, así como los límites de velocidad. Permanece atento a las condiciones del clima. El clima puede afectar la conducción, por eso debes tener los implementos necesarios para cada situación, como las cadenas para llantas para ayudar a la atracción. Mantén una distancia segura entre vehículos. Una distancia prudente aporta espacio y tiempo para reaccionar y evitar accidentes. Cuidado con los adelantamientos. No corras riesgos innecesarios y adelanta siempre con buena visibilidad. Por regla general, se debe dejar la pista izquierda libre para facilitar dicha maniobra. Evita conducir de noche, en carreteras desconocidas o en mal estado. La baja visibilidad, sumada a un camino desconocido, aumenta mucho la peligrosidad del trayecto. Lo mejor es evitar esta sumatoria. Usa y porta los elementos de seguridad. No solo es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. También portar con los siguientes elementos. Triángulo de seguridad o dispositivos reflectantes rojos, extintor, neumático de repuesto, gato, llave de ruedas y herramientas manuales. No uses tu celular mientras conduces. Es la razón de muchos accidentes de tránsito y en carretera se vuelve aún más riesgoso por la gran velocidad de circulación. En caso de emergencia, llama a los servicios indicados. Nunca dudes en solicitar ayuda al servicio de asistencia de tu seguro o al servicio de emergencia de la policía. Para más detalles, como las multas asociadas a las malas prácticas en carretera, ingresa la nota en nuestro blog en www.autofact.p. Desde allí también podrás solicitar nuestro informe Autofact, el reporte que más te ayudará en la compra de un vehículo usado. ¡Hasta la próxima!